hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo luchamos con nadie más y nadie menos que el tirano de las sombras Sam y si fue una batalla bastante alocada empezamos con el escenario donde vencimos a babalán después en el escenario donde luchamos contra el gorro guardián luego el escenario donde nos enfrentamos con Octopulo después en el escenario donde nos enfrentamos a Aku después de este escenario fue el escenario donde nos enfrentamos a Jetta y por último fue las las afueras del castillo las afueras de la ciudad de la Hyrule en la parte sur ahí fue donde terminamos nuestra batalla y vencimos a Sam y si Sam nos dijo algo interesante que Ganondorf habría descendido a Hyrule y mientras que Ganondorf viva Sam seguirá resucitando y Mirna le dio su golpe de gracia aparentemente y por si fuera poco ha recuperado la sombra fundida completa como lo ven en pantalla y sin más que decir comenzamos les aviso que solamente que voy a grabar toda la mazmorra pero no se preocupen que los puedo dividir que aproximadamente que cada capítulo tenga aproximadamente 20 minutos al final resulta que Ganondorf solo estaba usando a Sam para volver al mundo de la luz supongo que ahora sabemos la autentica naturaleza de esa barrera que hay sobre el castillo de Hyrule él está en el castillo de Hyrule estoy segura la princesa se la corre está en peligro debemos regresar al mundo de la luz y correr al castillo más bien teletransportarnos pero bueno el que lo entendió entendió y ahora sí nos vamos del crepúsculo nos vamos al mundo de la luz al circo del espejo y de paso nos vamos primero nos vamos a cacarico para así gastar 1 gastar el dinero las rupias 2 rabastecernos de flechas sé que nos falta nada pero no importa es una lástima que justo cuando justo esta noche así que nos vamos a transportar a la ciudadela de Hyrule es una completa lástima hubiera gastado mis rupias y toda la pesca pero bueno no pasa nada si no puedo obtener más rupias no pasa nada y vamos adentrarnos así como lobo MJP hay un tal MJP por aquí y aquí está nuestro amigo el cartero por fin te encuentro MJP tengo correo para ti siempre gusta recibir cartas toma tres cartas wow me largo que tengo que seguir con el reparto hasta luego voy a mirar las cartas y continuamos un aviso desde la última vez chat desde la última vez que te vi he estado probando el conjuro en las estatas de todo Hyrule pero nada de nada estoy en un callejón sin salida me da igual no me voy a rendir mi punto padre nunca me perdonaría creo que voy a volver a cacarico a buscar pistas si consigues averiguar algo no te olvides en hacer a ver hacérmelo saber chat un hombre tras su sueño un canene chachi que si MJP mi querido hijo no para decir que quiere escribirte y aquí está su carta me lo he pasado muy guay contigo en todos los sitios en las marmorras en las plaeras y en el cielo ah y gracias por ayudar a los uca vuelve a celestia pronto cuídate y un reto Mr. Cool ladies y gentlemen hemos traído a la ciudadela la actuación de que arrasa todo Hyrule el juego de las estrellas hasta los que han ganado una vez tienen que probar algo más difícil les espero en la carpa de la ciudadela check it out wow Mr. Cool pero bueno no me interesa eso por ahora bueno antes tengo que cambiar mis ropajes si quiero si quiero irme al a enfrentarme a ganador que sea con esos ropajes si con los mismos ropajes de todos los días y ahora si y ahora si que sea con los mismos ropajes y entramos a la ciudadela y nos dirigimos al castillo de Hyrule como dije antes fuera que vaya a grabar toda la mano todo todo el castillo en un solo día pero dividiré los videos en partes como 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 últimamente lo hago y ahí está el castillo de Hyrule confinado en el poder de las tinieblas de Ganondorf y aquí viene la sombra fundida completa el poder de la sombra fundida en Midna parece como si la hubiera poseído o algo puede decirlo si parece como si la han poseído si parece como si la han poseído ¿podrá Midna manejar este poder? wow mira todo eso es el poder de la sombra fundida la es casi parecido a una araña pareció una araña y destruimos y destruyó la barrera ahora podré ir al castillo tranquilamente me encanta esa escena y si estamos frente al castillo de Hyrule el cual fue fue invadido por Ganondorf y sus secuaces vamos a ver si nos encontramos con el espíritu de la bestia dorada o no si así es y aquí va viene aquí va nuestra última lección nuestra última lección del arte de la espada el último secreto con la sombra del héroe por fin ha llegado la hora si la hora de enfrentarme a Ganondorf con esta serán siete serán las técnicas que os habré enseñado la última la última de las técnicas es el ataque supremo la que probará el valor de quien la utilice deseáis adquirir esta técnica que sólo está al alcance de los verdaderos héroes por supuesto muy bien entonces comprobemos que habéis practicado la técnica que os enseñe previamente el mandoble volador vamos venid cuando queráis si si muy bien ciertamente parece que podéis ejecutar mis técnicas he aquí la última técnica el gran ataque circular preparados para ejecutar un movimiento básico del arte de la espada el ataque circular vos como encarnación del alma de un verdadero héroe y conocedor de las técnicas secretas potenciaréis la fuerza del ataque circular sin embargo sólo podréis hacer uso de ese ataque cuando vuestra energía vital se encuentre al máximo adelante lanzad sobre mi el ataque circular wow se multiplican ahora sí y y plaf vaya que poder impresionante no olvidéis que no podréis realizar esa técnica cuando vuestra vida no esté al máximo a fe mía que habéis aprendido la gran la última técnica secreta el gran ataque circular sí me encanta ese movimiento chulo de la espada última técnica aprendida el ataque gran ataque circular con vuestra energía vital al máximo hacer un ataque circular bueno eso es todo bueno finalmente habéis aprendido todas las técnicas secretas yo que acepté la vida del héroe por desgracia no fui capaz de transmitir mis técnicas a mis sucesores por fin he cumplido mi cometido si podéis mirar el futuro con esperanza aún teniendo que afrontar numerosas batallas seguro que de que conseguiréis que nuestra Hyrule vuelva a ser la tierra a la que las diosas concedieron todas las sus bendiciones iros y que la suerte os acompañe y que la fuerza los acompañe no os desfallecáis nunca intrépido guerrero y que la fuerza te acompañe listo y vámonos antes voy a acomodar algunos ajustes que es el de mantener si me resulta mucho más cómodo la batalla contra ese dragón no me acuerdo no me acuerdo como se llama pero no me acuerdo como se llama ese dragón argorock argorock ah si argorock necesitaba colocar en pulsar la mira el botón L si el botón L para la mira mantenerlo pulsado en lugar de mantener la mira pulsa el botón para así accionar la mira vamos por por aquí vámonos tranquilamente claro si me encanta para el tower del ámpago y ahí vienen acérquense ven ah claro no es en mantener sino en pulsar listo que raro listo listo lo ejecuté con precisión no señor lo ejecuté con muy buena precisión el mandoble volador si eso me resulta genial uy listo se escucha como si estuviera lloviendo y aquí viene otra horda de enemigos vaya vaya los bokoblins vaya esos bokoblins si que se ven más horripilantes me quedo esperando y y golpe de gracia bueno bueno da igual bueno quien uy uy bueno creo que no podré ejecutar el gran ataque circular pero si este ataque resulta tan útil para múltiples blancos aún seguías vivo no te preocupes eso se arregla ah es ahí donde he venido vaya si que me me pierdo fácilmente bueno no mejor mantengo la espada en modo pasivo un momento voy a explorar por aquí a ver si por un casual encuentro un cofre no es lo mismo no es lo mismo escuchar una música del juego que si no es lo mismo pero bueno vamos a mover ábrete sésamo bien entramos vamos vamos me encanta se masca la epicidad bueno no viene nadie bueno voy a caminar ah aquí viene el ogro montacuercos estoy aquí para enviarte al infierno vaya vaya al fin habla bueno ya se que voy a hacer no asi no uy va a ser un ataque circular paso pueda nos dieron golpe pero bueno pero bueno pero bueno y a él de de la pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Podí hablar!